En el próximo Mundial de Qatar, los jugadores de la selección uruguaya de fútbol usirán trajes confeccionados con lana merino uruguaya de altísima calidad. Esto surge tras un acuerdo entre las partes con el objetivo de promocionar a Uruguay como exportador de productos naturales diferenciados y de alto valor. Para hacer los trajes para el Mundial, la lana de 18 micras fue lavada y peinada por lanas Trinidad y enviada a Italia donde se hiló. Se hicieron 300 metros de tela, los necesarios para confeccionar 70 trajes, cada uno con un peso de 800 gramos. La tela liviana fue traída desde Italia para que Estudio Mutuo se encargara de la confección de cada prenda a nivel local. La iniciativa que hoy se llama Lana Celeste a Qatar nació hace un tiempo y tiene mucho respaldo, entre otros de Zul y de Uruguay 21, pero nació a impulso de Alberto Bozzo. Bozzo es integrante de instituciones como INIA, la CAF y también CALSAL, además de ser ingeniero agrónomo y productor en Salto. Y para conocer más de cómo nació la iniciativa lo recibimos en otra mañana. Bozzo, ¿cómo le va? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Es un saludable y estar en la audiencia de ustedes. El gusto es nuestro. Bozzo, ¿cómo nació la iniciativa? Hay una crónica de este fin de semana en El Observador que daba cuenta de lo que fue el impulso que tomó a partir de una idea que usted tuvo este mismo año. Bueno, sí, efectivamente. Allá por el mes de abril, habíamos organizado en el INATACUARENBÓ un seminario, un seminario más, cómo valorizar las lanas, básicamente tendías a todo lo que es mejora genética. Pero también había una mesa redonda en la cual se ponía la importante de promocionar estos productos a nivel internacional. Uruguay, como ustedes, todas las materias primas que producimos, casi el 100% se exportan. O sea, dependemos pura y precisamente del mercado internacional, la carne, el arroz y, por supuesto, la lana. Pero también se hablaba de lo caro que salía eso, ¿no? Que hacer una campaña de promoción de estas era muy caro, somos un país muy chiquito, con escasos recursos. Y nada, ahí simplemente planteamos que, frente a toda esa limitante que teníamos, me llamó mucho la atención de que nos ha... ¿Quién es ahora abril? Un estado nuevamente con el Mundial de Fútbol. Tenemos los mejores integrantes jugadores internacionales reconocidos en el mundo. Y lo cual tenemos dos, sobre todo, además de que la última Mundial que van a estar, y son reconocidos por su hombría de bien, por su forma de ser, por su conducta, y su fama enorme que tienen a nivel mundial, como son su álbumes cristales, que además son de acá del norte, Cuna, de Lanar, etcétera, etcétera. Entonces, me parecía una lástima no poder aprovechar esa situación. Y bueno, ahí se me contestó que, bueno, que había intereses de por medio. Al otro día me cuenta que si yo no trataba humildemente de formar un equipo y llevar, por lo menos pelearla por esta idea, es muy probable que terminaran sacos rotos, así como lo planteé en mi cooperativa ARAFERA, de la cual soy miembro y delegado en la Junta de Línea. Lo planteé en la línea, formé un equipo de trabajo. Y bueno, ahí estuvimos golpeando muchas puertas, estuvimos trabajando, y era todo negativo, ¿no? Los uruguayos somos muy de entrada, decir, no, esto no va a andar, no se puede, ¿no? Y bueno, acá hay intereses creados, que ni se te ocurra esa idea, que no van a llegar, que es mucha plata por mes, que no van a dar los tiempos. Al final, bueno, tuvimos la suerte, ya que nombrarlo, ¿no? Un nuevo delegado, del línea, Rafael Norte, y él, cuando le preguntaron la idea, me dice, pero yo soy compañero de clase, nada más que Nacho Alonso, presidente de la AFI, quisiera hacer un reconocimiento a Nacho Alonso, ¿no? Ahí mismo lo llamó, Alonso apenas, como al tema, le encantó la idea, esto tiene que salir para adelante, sí o sí, vamos con todo, y bueno, a partir de ahí fue un antes y un después, ¿no? Pasó a integrar este grupo, Uruguay 21, el Sur, bueno, las peinadurías, acá tenemos en Uruguay cuatro peinadoras, que como tú bien decías ahí, parte del valor agregado se la agrega aquí en Uruguay, ¿no? La ciudad se exporta en forma de tops, llega a Italia, en Italia hay una tejeduría que la gila, y ahí vuelve de vuelta estas cento metros de tela, como tú bien decías, de tela súper fina, y además de un color, el que quería la selección, para que aquí, una cuadra con mucho, lograr un muy bajo costo, que estos trajes lleguen finalmente cien por ciento de la Ana Merina a la selección. Bien, ¿en qué momento está ahora este proceso? ¿Los trajes ya se están confeccionando? ¿Cuándo vamos a poder ver a la selección vestida con estos trajes? Sí, bueno, ahora justamente ya hace veinte, hace un mes, que se llegó a este acuerdo, ya se están tomando las medidas, ya hay muchos directivos que están aquí en Uruguay, lo cual es muy fácil, pero después, bueno, va a haber que sacarle las medidas al resto de los jugadores que están en el exterior, y bueno, todos esperamos que para mediados de octubre ya estén todos prontos y confeccionados estos trajes, para que, bueno, llegados ya a fin de octubre, tengan todos los jugadores y demás, estén vistiendo estos trajes cien por ciento, como tú bien decías, ¿no? El uruguayo y todo, cuando surgiste ahí decían, pero a ver, el hombre está loco, con el calor de Catarro, tú bien decías, a ver, trajes de lana, pero a ver, justamente, la lana tiene esas enormes virtudes. En Uruguay producimos todo tipo de lana, de la lana que van para producirse, como es, alfombras, que son las más gruesas, la lana más media para producirse todo lo que son los tapices, los avirones, y las ganas estas súper finas, que desde ya 15 a 20 años, que se vienen estudiando y se vienen produciendo, acá gracias a toda la mejora que logró el INE, el proyecto hace más de 20 años, con el CRILU y otras instituciones, entre esas centrales, lograron que hoy, 20 años después, tenemos un volumen importante de lana de micras, y que van a estos tipos de prendas específicas, como son remeritas manga corta, que en principio la idea es que la remera del Uruguay sea 100% merina, acá sí hay intereses creados, tenemos firmas multinacionales que están atrás de todo esto, hay un propósito para que la próxima mundial, sí o sí, la camiseta uruguaya sea 100% merina, además de los trajes. Igual vos, ¿hay experiencias en otras selecciones cuya remera es confeccionada con lana desde su país, ¿no? Sí, entre ellos es la selección de rugby de Australia, hace varios años que lo viene promocionado, incluso aparecen los jugadores italianos, ellos mismos esquilando las ovejas, y con la cual esa lana después va a terminar en los telas que van a ser las camisetas que usan. Y justamente como no pican, estas lanas no son muy finas, van contra el cuerpo, no pican, no tengan alergia, incluso se usa para ropas de bebé, las menos de 16 micras, toda la lana que producimos, hay un alto porcentaje de la lana que estamos produciendo en Uruguay que están siendo certificadas, o sea que hay toda una historia atrás, todo el tema del bienestar animal, yo qué sé, son lanas producidas de manera sostenible, o sea, es todo lo que hoy está buscando el mundo, y sobre todo esa nueva generación, en lo que buscan algo renovable, en lugar de irse a lo que son los sintéticos, estos pusitos que hoy, el 98% te diría, son todos sintéticos, o sea, son derivados del petróleo, que tú una vez que lo estás de desechar, lo estás de usar, se te rompió lo que sea, y pasan 30 años ahí en el ambiente, estos trajes ganas, por ahí, si alguien tú los enterrás, y vences a poco tiempo, y los cuerpos de microorganismos del suelo, como es una proteína, lo degradan, y pasa a ser, formar parte de la materia orgánica del suelo, que es la materia orgánica la que después te va a secuestrar el carbón, o que es el que te produce gas de efecto invernal, o sea, la lana tiene todo para ganar, y bueno, y tiene que ser conocida, y eso es lo que apuntamos con esto, que realmente se conozca la excelente calidad de la lana uruguaya, ¿no?, en el mundo, y qué mejor el mundial para que así sea, ¿no? Justamente, vos solía consultar sobre eso, detrás de este proyecto, más allá de, obviamente, todos estos beneficios que usted mencionaba, de la lana, hay un fuerte interés comercial también, de que los productos uruguayos se conozcan, en otros lados del mundo, y el mundial genera una ventana hacia otros países que no se puede desperdiciar. Pero ni que tal vez, ¿no?, se está calculando que más de 3.000 millones de personas, de espectadores, lo van a ver en algún momento, algún partido de fútbol, Entonces, qué mejor vitrina, como tú decías, para poder promocionar nosotros, un país tan chico, con pocos recursos, y que además, dependemos 100% del mercado exterior, para, en la medida que se valoriza nuestra lana, ese mejor precio a la larga, sigue a los productores, hoy son más de 15.000 productores, familiares y pequeños productores, o de ovejas, aquí en Uruguay, y que con todo el saco, tratan de perderla día a día, generación a generación, por lo que es el factor de ovejas, no es que sacó, compró ovejas y se puso a producir, esto generalmente viene de generación a generación, en caso mío, de chiquitos, mamamos esto, mi madre nos llevaba, a los seis ovejeras, de muy chiquitos, nos mamaron, nos llevamos con una rastrojera, todas las vacaciones, trabajando arriba del caballo, sobre esta oveja, a mí y a mis seis hermanas, y a mis cinco hermanas, y eso es lo que, toda la generación mía, lo mamó de chiquito, el amor por la oveja, y eso lamentablemente, hoy se está perdiendo, hoy se está perdiendo, y es una lástima, cada vez menos los jóvenes, que se relacionan, con los quehaceres del campo, y bueno, esa cultura tenemos que revertirla, en forma drástica, y bueno, ojalá esta sea una herramienta para eso, para que se conozca, la oveja, se conozca al productor rural, se conozca los quehaceres del campo, y bueno, en definitiva, bueno, esta historia tuvo un final feliz, por suerte, claro, pero, pero, los subos, usted produce en Arapé y Chico, ¿no? Por eso, es integrante, entre otros, de Calzal, la cooperativa agraria limitada de Salto, ¿no? Claro, yo soy integrante de Calzal, Calzal, la cooperativa de Salto, nosotros estamos aquí, en el salto límite, por una artiga, ¿no? Estamos a poco kilómetros, por lo que se quede, ya quizás lo que lo buscan más, es una zona ovejera neta, de suelos muy superficiales, y donde la oveja, ahí se comporta, por una exigente, el subos de varias limitantes, ¿no? Entre ellas, lo que es el avivio, estamos cerca de un pueblo, que gracias a Dios, en los últimos meses, en los últimos par de años, te diría que mejoró muchísimo, el tema del avivio, que era una gran limitante que teníamos, pero hay otros problemas también limitantes, como son los perros, estos perros, que lejos de ser una mascota, como pensamos, que de un apartamento, de ahí de Pocito, son perros que salen de noche a matar, ¿no? Y ni siquiera a comer, matan las ovejas, y las dejan, y bueno, esas son de las habitantes que tenemos, pero bueno, aquel que quiere la oveja, y aparte, en la medida que se haga bien, es una actividad también rentable, y que hace que se pueda quedar, ese productor en el campo, ¿no? Bien, Bozo, finalmente, y para cerrar el reportaje, ¿cuántas personas, indirectas o directas, directamente, se vieron involucradas, en este proyecto? Y bueno, acá surgió, con todo el apoyo, de la Universidad Federal, después el apoyo de Lina, varios investigadores, y después, un montón de, de gremiales, Acá entró también el ZUL, después UBA 21, el CRILU, que es este consorcio, la ANS ULTRAFINA, o por supuesto, en el fondo, también la sociedad de criadores, que hay un montón de, es un grupo, esto se hizo a la larga, también con un equipo, ¿no? Es fundamental, fundamental para, para unos logros tan importantes, y ahora viene todo lo que sigue, ¿no? Que realmente estas instituciones, la primera parte, fue misión cumplida, la segunda parte, es cómo hacer, para sacarle el mayor jugo posible, a esta situación, que hoy estamos, ¿no? Entonces, además de la, de la, de los trajes, la idea es, en corbata, 100% de las boinas, para que, por favor, promocione estas boinas de lana, ahí en los ratos libres, ¿ah? Este, igual, Uruguay 21, con todo su equipo, la AUF, este, de Presidencia de la República, y bueno, nosotros desde Línea, y bueno, tratar de sacarle, como el cliente decía, el mayor provecho posible, y ahora viene el tema de las, de las redes, para que van a ser toda la información, ¿no? Bien. Alberto Oboso, integrante de instituciones, como INIA, CAF, y Calzal, impulsor, justamente, de este proyecto, que está viendo la luz, que es Lana Celeste a Catar, gracias por haber estado, otra mañana con nosotros. No, a todo el contrario, es un gusto, y ya las órdenes.